¡Es él! ¡El gato con botas! ¡Él nos salvó de la ganza gigante! ¡Su espada es igual que un rayo! ¡Que siempre tiene siete vidas! ¡Gracias! ¡Están hechas de la mejor tela de Corinto! Solo bebe leche entera. ¡Qué rica, Ter! ¡No es un forajido! ¡Él nos salvó! Eh, ¿Miao? ¿Qué es un regalo para ti, mamá? Tengo que irme. Los soldados me están buscando. Estoy muy orgullosa de ti, pequeño. Hoy enfrentaste el pasado con valentía y honor. Te has ganado esas botas. Y el pueblo sabe que eres el gran héroe de San Ricardo. Lo he hecho por ti, mamá. Tú estarás siempre en mi corazón. Y tú en el mío. ¡Gato! ¡Allí está! ¡Es él! ¡El gato con botas! ¡Hasta! ¡Hola! ¡Te agradecemos! ¡Aquí va! ¡Govere! ¡Govere! ¡Volveremos a vernos, Kitty y patitas suaves! Antes de lo que crees. Es una gatita muy mala. Esta es la historia de un gato que se convirtió en héroe. Un forajido dedicado a la justicia y un amante de las mujeres hermosas. Un gran, gran amante. De verdad. Una locura, vamos. Soy el gato con bota. Y mi nombre se convertirá en leyenda. ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!